hola qué tal amigas bienvenidos a mi canal el día de hoy les vengo a mostrar esta bonita puntilla es una puntilla de una sola vuelta muy fácil de hacer es una puntilla la cual podéis utilizar para un recuerdo de mesa vean qué fácil y qué bonita esta puntilla yo la utilicé hilo omega mercerizado y un gancho del número 6 y bueno amigas sin más vamos a comenzar ok amigas vamos a comenzar la siguiente puntilla comenzamos haciendo nudo a nuestro hilo de esta forma ya que tenemos así el nudo vamos a unirlo a la tela lo unimos aquí con medio punto hacemos seis cadenas una dos tres cuatro cinco seis tomamos lazada nos vamos a la segunda cadena y hacemos un punto alto así tomamos lazada nos vamos a la primera cadena y hacemos un punto alto de esta forma ahora haremos tres cadenas una dos tres unimos a la tela con medio punto hacemos tres cadenas más y unimos con un punto alto a la tela así de esta forma nos tiene que quedar ahora giramos hacemos tres puntos altos aquí llevamos dos y tres y tres vean de esta forma hacemos tres cadenas tomamos doble lazada unimos aquí en esta esquina así con un punto alto doble ahora giramos ya que lo tenemos así ahora aquí vamos a hacer tres cadenas 1 2 3 4 y 5 regresamos a la tercera cadena y ahí unimos con punto deslizado así ahora haremos ocho cadenas 1 2 3 4 5 6 7 y 8 regresamos y unimos aquí con punto deslizado en el mismo lugar volvemos a hacer cinco cadena 5 cadenas 1 2 3 4 5 y unimos de nuevo aquí donde unimos las demás con punto deslizado de la misma forma vean nos tiene que quedar así así ahora aquí tomamos lazada y hacemos seis puntos altos llevamos uno con este serían dos 3 4 5 y por último el número 6 vean nos tiene que quedar de esta forma ahora ya que tenemos los seis puntos altos ahora ya que tenemos los seis puntos altos tomamos lazada y nos vamos aquí a este espacio y vamos a hacer tres puntos altos uno 2 y 3 vean de esta forma nos tiene que quedar hacemos tres cadenas hacemos tres cadenas unimos a la tela con medio punto y aquí ya tenemos un pequeño motivo terminado vean de esta forma tenemos que continuar haciendo todos los motivos es muy fácil esta puntilla es pequeña y muy rápida continuamos hacemos tres cadenas tomamos lazada y unimos aquí con un punto alto giramos hacemos tres puntos altos uno dos y tres hacemos tres cadenas tomamos doble lazada y unimos aquí en esta esquina con un punto alto doble así giramos hacemos tres cadenas uno dos tres detenemos aquí en la tercera cadena y hacemos cinco tres cuatro y cinco ya que tenemos las cinco regresamos a la tercera cadena y unimos con punto deslizado así hacemos ocho cadenas tres cuatro cinco seis siete y ocho y unimos aquí con punto deslizado ahí mismo volvemos a hacer cinco cadenas una dos tres cuatro y cinco y volvemos a unir con punto deslizado ahí mismo y aquí tenemos vean esta partecita ya lista ahora tomamos lazada y aquí en este espacio vamos a hacer seis puntos altos dos tres tres cuatro cuatro cinco y seis tenemos los seis puntos altos bien ahora tomamos lazada nos vamos a este espacio y hacemos tres puntos altos tres cadenas y unimos a la tela con medio punto y vean aquí ya tenemos dos motivos terminados de esta forma es como vamos a ir avanzando vean así de fácil y sencilla en esta puntilla esta puntilla la podemos utilizar en algún centro de mesa y es muy práctica hacemos uno más tres cadenas unimos con un punto alto giramos hacemos tres puntos altos tres cadenas doble y un punto alto doble seis cadenas uno dos tres cuatro pero tres cadenas serán aquí 3 cadenas aquí agarramos detenemos aquí hacemos 5 más 1 2 3 4 y 5 regresamos y unimos con punto deslizado hacemos 8 1 2 3 4 5 6 7 y 8 regresamos y unimos de la misma forma con punto deslizado hacemos 5 más regresamos y unimos tomamos lazada y hacemos tomamos lazada y hacemos los 6 puntos altos llevamos 2 3 4 5 y 6 tomamos lazada y nos vamos aquí a este espacio y hacemos 3 puntos altos de esta forma 3 cadenas y unimos con medio punto y así es como tenemos que continuar haciendo todo toda nuestra puntilla amigas vean de esta forma nos va a ir quedando yo voy a continuar termino de hacerla y les muestro cómo cerrarla vean aquí ya vamos a cerrarla aquí vamos a cerrar vamos a hacer 3 cadenas unimos aquí en esta esquina con medio punto giramos hacemos 3 puntos altos y llevamos 2 y hacemos 1 más 3 cadenas tomamos doble lazada y unimos aquí un punto alto doble así giramos y hacemos 3 cadenas 1 2 3 hacemos 5 cadenas más 1 2 3 4 5 unimos en la tercera cadena con punto deslizado hacemos 5 cadenas más y unimos igual con punto deslizado con punto deslizado tomamos lazada y hacemos 6 puntos altos tomamos lazada y hacemos 6 puntos altos unimos aquí en esta esquina con punto deslizado así vean hacemos nudo y ya está lista nuestra puntilla vean de esta forma cerramos y como ven amigas este es el resultado final de esta bonita puntilla si quieren seguir aprendiendo conmigo las invito a que le den clic a alguno de los videos que están apareciendo en pantalla gracias por haberme acompañado nos vemos en un próximo video gracias por ver el video ¡Gracias!